Bueno, ese era el homenaje aquí en Radio Faro Deportes Online a los maestros. Con mucho gusto, yo soy Camilo Gutiérrez y me despido. Con mucho gusto, otra oportunidad vendré con más información y más sobre la cultura del deporte. Al aire, Radio Faro Deportes Online. Escúchala, no solo por deporte.